Esa chica de Frank Le gusta Le gustas, ¿ah? ¿Cómo lo sabes? Yo lo sé Los ojos, chico Nunca miento Hablas en serio ¿En serio? ¿Tú qué crees? Es la mujer del jefe, hermano Nos va a mandar a matar Chico, ¿qué es eso de la mujer del jefe? Ese tipo es débil Mírale la cara El vicio y el sexo le dicen qué hacer, chico No te vuelvas loco otra vez No olvides que el año pasado estábamos en una maldita carcel, ¿recuerdas? ¿Tú recuerdas? Yo ya me olvidé Hay que ser feliz con lo que se quiere Tú ser feliz Yo quiero lo que me merezo Ah, sí, ¿qué es lo que te mereces? El mundo, chico Go, 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 go ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!